En la actualidad la tecnología se ha convertido en parte fundamental de nuestro día a día y este es el caso de Turicún TV. Hola, mi nombre es Ingrid Jocelyn y hoy te voy a platicar acerca de este canal de televisión alternativa con información sobre espectáculos, música y todo lo que le interesa a la gente que visita la ciudad de Cancún. Es por eso que Turicún TV se ha convertido en un medio audiovisual con altos índices de audiencia ya que circula en nuestras 40 unidades Volvo por toda la ciudad y esto resulta sumamente interesante para la gente de nuestra ciudad tanto local como el turismo nacional e internacional. Logrando un impacto de más de 35 mil personas al día eso sin contar las más de 25 mil personas que ya nos siguen por nuestras redes sociales o que ven la programación simultánea por nuestro canal online turicuntv.com que transmite 24 horas al día en unidades como estas. Gracias a todo esto es que podemos realizar campañas publicitarias de alto impacto para el consumidor. Por eso no solo te invitamos a que formes parte de esta gran familia y te ofrecemos nuestros servicios publicitarios sino también nuestra casa productora ya que juntos lograremos que tu marca o tu producto llegue a muchas manos. ¡Gracias! ¡Gracias!